Hay un piso que está compartido por Cristina y por Lázaro Báez. ¿De quién? ¿De quién es el edificio? ¿De quién es este edificio? No sé, lo sabe Nicolás. Diez departamentos, Alviar y Tucumán en Río Gallegos. Un bien no puede ser 100% de dos personas al mismo tiempo. Este edificio, según los papeles, sí. Cristina Kirchner declara que es de su propiedad a través de la Sociedad de los Sauces y Lázaro Báez declara en Austral Construcciones, en Los Balances, que es también de su propiedad. Tenemos los documentos. ¿Cuántos pisos son en total? Diez departamentos. Ahí está declarado por los Sauces en el registro de la propiedad de Río Gallegos. Esto lo habían comprado además los Kirchner en el 79. Parece que después tal vez Lázaro haya construido el edificio, pero igualmente la propiedad no puede ser de los dos al 100%. Entonces está Cristina Elizabeth Fernández y Néstor Carlos Kirchner, que eran los dueños en principio de este dominio. Eran los dos dueños. Vamos a tratar de entenderlo. Los dos. Ahí está Austral Construcciones, Los Balances, el último que se conoce. Lázaro Báez declara que ese edificio es completamente de su propiedad, que cuesta 3 millones de pesos y que lo alquila. Cristina dice lo mismo. Es mío y se lo alquilo a Lázaro. Es una cuestión grave, parece graciosa. Es una comedia de enredos. Sí, pero que puede tener consecuencias judiciales porque está en la declaración jurada de la expresidenta. Y hay una denuncia de él. Hay una denuncia... Pero ¿cómo tenemos que leerlo? ¿Ellos están peleando por este edificio? Yo creo que hay tal cantidad de bienes cruzados y de alquileres mutuos, esto es así, se alquilaban propiedades unos a otros, que hay una, digamos, benévolamente, una confusión que va a dirimir la justicia. Estuvimos con vecinos del lugar a ver si saben ellos de quiénes son la casa en la que viven. A ver. ¿Sabías si este edificio es de Lázaro? Sí. ¿Estuvo la policía allá? Antes de ayer hicieron, venían, sí. ¿Y sabías si Cristina tiene alguna propiedad acá en el edificio? No sé nada. Yo hace poquitito que estoy acá, no sé nada. ¿Te asustaste ayer cuando vino la policía? No, no. ¿Nada? No, no. Nadie sabe nada, Nico. No. Bueno, dice que Cristina no... la vecina no... Cristina nunca estuvo ahí. Sí vivió Martín Baez en uno de esos edificios. Y obviamente hay una denuncia sobre el tema porque no se pueden fraguar los documentos y menos las ganancias. A ver, el manejo lo tiene Baez. Si estuvo el hijo, si tenía el alquiler... ¿No lo sabemos? Según la declaración jurada de la expresidenta de la República, Cristina Alicia de Fernández, el manejo era de ella y además cobraba alquileres de Baez. ¿Y la denuncia? La denuncia la hace Maradita Stolviser que explica un poco el caso ahora. Lo que ocurre con este inmueble es que entonces en el registro de la propiedad consta desde el año 2009 a nombre de la social Osauce de la familia Kirchner y sin embargo lo que nosotros hemos encontrado dentro de la documentación a la que accedimos es el balance de Austral Construcciones, la empresa emblema de Lázaro Baez que entre otras cosas nos cuenta en el año 2011-2012 que este condominio de Alvear 374 en Río Gallegos que está evaluado nada menos en ese momento que en 3 millones de pesos le pertenece a Austral Construcciones. Vemos acá entonces una contradicción enorme. Un inmueble que aparece al mismo tiempo siendo de uno y de otro. Lo que muestra es la sociedad. La expresidenta Fernández de Kirchner ha tenido en este caso como en otros una sociedad comercial, económica muy fuerte con Lázaro Baez y con sus empresas. Porque además recordemos también que este es otro de los inmuebles utilizados para que Lázaro Baez o sus empresas le retornaran a la familia Kirchner muchos millones de pesos en concepto de alquileres. Este es un edificio, el que está denunciando Margarita, pero no es el único. ¿Hay propiedades cruzadas? ¿Cuántas? Decenas. Esta causa va a ser presentada en la causa de los sauces, la denuncia de la causa de los sauces, que investiga si los Kirchner recibían plata de baes a través de alquileres. Sí, recibían. Cristina les alquiló sus hoteles, Lázaro Baez les pagaba un montón de dinero por eso, Cristina les alquiló todas las propiedades que tenía en Río Gallegos, según consta en documentación de la causa Otesur. Esto fue allanado, recuperado, recolectado por la justicia en la oficina de Máximo Kirchner, que está ubicada en la avenida Presidente Néstor Carlos Kirchner 496 en Río Gallegos. Ahí se encontraron 93 facturas de alquileres de diferentes casas de diferentes meses. Alrededor de dos decenas de casas que tenían los Kirchner en Santa Cruz, se las alquilaban a los baes. Eso, por lo menos, hasta que se pelearon y hoy Baez está preso. Gracias, Nico. Ustedes.